Hey baby, esto es Total Danap, un máquina total exclusivo para la gente que le da la bebida sana. Disfrútala. Sayonara, baby. Mon dieu, c'est plein d'étoiles. Mon dieu, c'est plein d'étoiles. Mon dieu, c'est plein d'étoiles. Chiqui tan, chiqui tan tan tan, que tum pan pan, que tum pan, que tum pan, que tum pan, que tum pan. Si la conoces te gustará, porque es la bomba que va a estallar No tiene penas porque es genial, así, me gusta a mí Así, me gusta a mí, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí ¡Es fácil, es fácil! ¡Es fácil, es fácil! ¡Es fácil, es fácil! ¡Búscame, búscame, la como yo! ¡Búscame, búscame, la como yo! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!